¿Qué es el Departamento de Socios de Barcelona? El Departamento de Socios de Barcelona está dividido en fidelización y captación. Decidimos implementar el contacto entre el club y el socio. Entonces, una de estas es la llamada de cumpleaños en la cual un jugador o un dirigente llama por teléfono al cumpleañero y le desean feliz de los días, generando una gran empatía entre el socio y el club. El Tour nace por la necesidad que tenemos de incrementar la masa societaria. Ustedes saben que Barcelona se alimenta de los socios, los socios son los que aportan mayormente al club. Entonces, nosotros descubrimos nichos de ecuatorianos que en diferentes partes del país siguen a la institución pero no habían tenido la oportunidad de un acercamiento. Entonces, nosotros decidimos que el Departamento de Socios vaya a territorio y en el territorio, bueno, logramos contactarnos con los diferentes grupos que hay y logramos hacer que ellos sean parte de la institución. Ya hemos estado por todo el Ecuador e inclusive hicimos una activación en Nueva York. El resultado ha sido muy bueno. Este año estamos en récord de ventas. Se ha vendido más que en los últimos 10 años y gracias a las provincias, porque ahora sí el club está en contacto con sus socios. Estamos en una de las campañas para fidelizar. Tenemos la red de locales afiliados. Nuestro coordinador de fidelización se acerca a los locales que nos piden que los visitemos. Y uno de los requisitos es que nos permitan poner stands. También con los oficiantes del club. Tenemos oficiantes muy grandes que todos ustedes conocen y ellos nos permiten poner stands en sus locales. Ahora tenemos muchos canales de comunicación, tenemos el WhatsApp, las redes sociales, que si bien es cierto no es que lo hemos implementado, pero ya nosotros lo tenemos muy operativo. Respondemos a todos los socios, respondemos a todos los requerimientos, inclusive a los hinchas que quieren afiliarse. Realizamos las ventas por estos medios. Ya no es necesario que se acerquen al club. Pueden hacer los depósitos y mediante estos medios digitales transferir documentos y nosotros aplicamos los pagos. Para las personas que deben este año, que hay muchos socios que comprendemos la situación, no importa la localidad que sean, podemos aplicarle su deuda con tarifa de socio adherente. Es decir, va a pagar 10 dólares por los meses que ha deuda, pero va a mantener su puesto en el estadio, su localidad, y si está sectorizado, obviamente su silla, todo eso se mantiene. Solamente cambia la tarifa hasta que, ya saben, las autoridades nos permitan el regreso de las personas al estadio.